Comunicado de presa para rechazar tantas falsedades y manipulaciones de la verdad por parte de la comisión de acusaciones. CNE hizo entrega de copia digital del expediente y del cuaderno separado de carácter reservado desde el 6 de marzo. Comunicado de presa, José Manuel Abuchaybe. Realmente nos sorprendió leer un comunicado en donde la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes le solicitó al Consejo Nacional Electoral el traslado del proceso de investigación que adelanta al presidente Gustavo Petra. Nos preocupan tantas falsedades y manipulación de la verdad, en especial cuando tratan de confundir la realidad del proceso contra el presidente Petra. Conforme a nuestra petición que hicimos ante los investigadores en la ratificación de la denuncia el día 14 de febrero de 2024, como consta en el auto que expidieron mediante inspección revisada el 6 de marzo de 2024, por parte de la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, se hizo entrega de copia digital del expediente y del cuaderno separado de carácter reservado que adelanta el CNE. ¿A qué juegan? Nuestra denuncia radicada el 3 de mayo de 2023 ante la comisión de acusaciones, en forma clara fue contra el presidente Petro por violación a la Constitución, artículo 109, la que posteriormente hizo conocer la comisión de acusaciones al CNE, por lo que hoy hace parte del expediente que adelanta esa corporación. Rechazamos como tratan de mentir a los colombianos, por lo que es menester exigir que con fundamento en el artículo 20 de nuestra Constitución todos puedan recibir una información veraz e infarcial. Bogotá mayo 17 de 2024. José Manuel Abuchaybe Escobar ¡Suscribete!